Se regala un corazón, quien lo quiera recibir, pero está muy lastimado Se cansó ya de sufrir y no quiere repetir ese golpe que le han dado Se comparte mi tristeza, sé que a nadie le interesa, porque soy el peor del mundo En el alma llevo penas y más no puedo ocultar un dolor que es tan profundo Quien lo quiera revivir, con un beso es suficiente para que vuelva a latir Porque muriendo estás de tiempo y tal vez hoy sea el momento de vivir o de morir Estoy que no me puedo contener, entre la espada y la pared, me tiene su traición Solo un beso devuelve mi existencia, de recompensa se regala un corazón Si lo quiera revivir, con un beso es suficiente para que vuelva a latir Porque muriendo estás de tiempo y tal vez hoy sea el momento de vivir o de morir Estoy que no me puedo contener, entre la espada y la pared, me tiene su traición Solo un beso devuelve mi existencia, de recompensa se regala un corazón Solo un beso que me Minorín Solo un beso o de morir, con un beso es suficiente para que vuelva a latir Que me haces todo, sosvencia, de interfaz que numéricas, con un beso es suficiente para que pude rl